Hola amigos de YouTube, les doy la bienvenida una vez más. Si aún no se han suscrito, los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. No cabe dudas de que el Qatar esté volviendo a todos con tantas emociones, y Sebastián Yatra ha sido uno de los que ya se han dado cita, y es que hasta hace poco el cantante colombiano compartió a través de su cuenta de Instagram la emoción de que iba rumbo al Qatar, y ya llegó. Nos vamos al Qatar, y no se nota que estamos emocionados. Compartió Sebas a través de su Instagram. Mientras tanto, muchos fanáticos se andan preguntando en las redes sociales que a cuál equipo Sebas Yatra le va a echar porras en el Qatar. Y es que sabemos que en diferentes ocasiones Sebas ha demostrado apoyar a la selección argentina, y lo hemos visto con su camisa en diferentes momentos. Así que vamos a ver si más adelante el cantante colombiano nos despeja las dudas, y muestra a cuál equipo le va a ir. Cabe destacar que esta incógnita crece aún más, ya que sabemos que si Sebas Yatra apoya a la selección argentina, por ende estará apoyando también a la pareja de Tin Estúesel Rodrigo de Poel. Esto es en sí lo que los fanáticos quieren saber, si le va a esta selección. Y también obviamente si se va a reencontrar con Tinim, ya que sabemos que la cantante argentina ha estado muy activa en estos eventos, ya que le ha demostrado su apoyo incondicional a su pareja Rodrigo, quienes han estado derrochando amor en las redes sociales y Rod destacando el gran apoyo que ha recibido por Tinim. Y la misma también respondiéndole con lindas palabras a través de Twitter y a través de Instagram. Pero vamos a ver qué sucede entre todos ellos más adelante. Déjenme saber sus opiniones al respecto en la caja de comentarios. De mi parte, esto ha sido todo por ahora. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que su YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Un abrazo y hasta la próxima. Chao.